Dos y media de la mañana este domingo santo de 2019 y sigue la lluvia pues acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloé. Fuerte lluvia en Colombia, fuerte lluvia en Cali, fuerte lluvia en Siloé. Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero, en vivo y en directo en la madrugada del domingo santo de 2019. Se acaba esta semana santa 2019 sin ninguna novedad en Siloé. A pesar de las lluvias, las quebradas están en su casa natural, no hay ningún problema según nuestro gestor ambiental. Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero. Lluvias en Siloé, lluvias en Cali, en Colombia, especialmente en la Amazonía, en la zona andina, en la zona pacífico. Porque en la costa atlántica todavía existe el verano. Siloé, Siri TV para el mundo entero, desde Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, en esta madrugada del domingo 21 de abril de 2019. El domingo santo se acaba la semana santa pues acá en Colombia y en el mundo. Siloé. Siloé.